Pues estamos jubilando esta iPad Mini 3. Hola, muchas gracias por tus años de servicio. Se comportó como los grandes, a pesar de que en la pantalla pueden ver esa línea que aparece. Pues ya, hasta aquí llegó. Estamos borrando su configuración y quizás la regalemos o cuando ocupemos algo de respaldo aquí estará, pero con nosotros ya va a descansar. ¿Después de qué serán? ¿Siete años? Desde el 2015. Desde el 2015, seis años con nosotros. Y todavía funcionando muy bien a reserva de esa línea que se aparece ahí. Pero bueno, ahí está. Siempre cuando ya no vayan a utilizar sus tabletas, restablezcanlas como de fábrica y así no tendrán problemas de bloqueos y eso. Gracias por visitar mi canal, Autos, Gadgets y más. Suscríbete, déjame tu comentario, deja tu like y nos vemos en el próximo video. Muchas, muchas gracias, iPad Mini 3.